Bueno, pues aquí estamos, después de ese estupendo sumario con ese montón de cosas que vamos a compartir hoy con todos ustedes, si lo desean, todo se ha dicho, porque ya saben que el mando está siempre encima de la mesita o del sillón, y en cualquier momento nos pueden abandonar. Nuestro deseo es que se queden, siempre lo digo. Bueno, vamos a ponernos serios, bueno, serios no, vamos a ponernos en materia y vamos a abordar el tema del día. Y es que ya saben ustedes que el verano, muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, los niños están de vacaciones, casi siempre, y hay algunos niños, pues, bueno, ¿qué puedo hacer con mi hijo o con mis hijos? Bueno, pues desde el ayuntamiento se trabaja para intentar paliar un poquito si tienen ese pensamiento y si quieren tener entretenidos a sus niños y a la vez aprendiendo, que es importantísimo. Hemos invitado a Andrés Pino, delegado de Movilidad, Educación e Infancia, en el Ayuntamiento de Córdoba, para que, bueno, para que nos hable de una actividad concreta que, bueno, que les va a venir muy bien a esos niños que quieran asistir. Bueno, todos los detalles, le vamos a dar la bienvenida a Andrés, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, en definitiva es para entretener, pero aprender también, que es importante. Es fundamental. Nosotros, esta es la aportación de la Delegación de Educación, solamente la segunda edición, ofertamos, la oferta todavía no es mucha, es poquita, es escasa, pero el objetivo es que sea una oferta de calidad. No digo con esto que no haya calidad en las innumerables ofertas que hay, tanto del sector público como de privado, en escuelas de verano en Córdoba Capital, en julio, fundamentalmente en julio, también algunas en agosto, evidentemente. Pero, bueno, nosotros lo queremos centrar en la calidad, en la calidad, y eso es lo que ofertamos en el verano, en el Centro de Educación Vial, que así se llama el programa. Sí, se llama en el Centro de Educación Vial. Efectivamente. Es solamente durante el mes de julio, empezó el día 3, el lunes, acabará el 28 de julio, en horario de 9 a 12. Entonces, tenemos una oferta, como digo, de momento limitada, la limitamos a 25 alumnos diariamente, se le oferta a los alumnos la posibilidad de estar las cuatro semanas, estar tres, estar dos, estar una. Sí, que quiera estar incluso un día, me imagino. Bueno, no, es por semanas, mínimo una semana, lo que no se puede ir un día solo, lógicamente. Sí, porque si no, se rompe un poco la dinámica. Efectivamente. Prácticamente, aunque la oferta es de 25 plazas, pero al ser estadounidémica, pues participan casi 50 niños. Hay un porcentaje importante que van a estar durante las cuatro semanas, como digo, la actividad de 9 a 2, centrada fundamentalmente en actividades de calidad educativa, con un... se tocan todas las áreas transversales que hay en educación, fundamentalmente las referidas a valores y, como digo, a educación ambiental, a educación para la paz, en fin, ofertas de muchísima calidad. Y luego, pues tenemos unas ofertas puntuales que me gustaría destacar en actividades que la mayoría son dentro del centro, pero hay algunas también que hacemos fuera, concretamente una, y empiezo por allí. Tenemos la colaboración del Museo de Bellas Artes, en el que los niños harán dos visitas en dos días, en dos días señalados, no tengo el calendario, pero bueno, hay dos grupos que van a ir al Museo de Bellas Artes y esa actividad ocupará prácticamente casi toda la mañana. Esa prácticamente es la única que salimos, pero me gustaría resaltar otras actividades específicas, que son la participación de la policía local, que también en verano lleva a las escuelas lo que ha estado llevando a lo largo de todo el curso, una cosa tan importantísima como son las charlas de la policía local de nuestro ayuntamiento, para poner a los niños en aviso fundamentalmente de los riesgos que se corren con el acceso a la nueva tecnología. Estas charlas se van a impartir por el personal especializado de la policía local todos los cuatro martes de julio, y son charlas en las que, bueno, pues ocupa una parte importante de cada mañana, suelen durar entre lo que es la exposición y la participación de los niños al final, nos vamos por encima de las dos horas en cada charla. Luego también poner en valor que también va SADECO, con su programa, el programa suyo, que además es bilingüe y nos ofertan también durante cuatro días actividades de SADECO para la concienciación medioambiental, y además una actividad muy bonita, porque como digo, se desarrolla, es bilingüe, o sea, se va en inglés. Tenemos también algo, efectivamente, se hace mucho más atractiva. Otra cosa atractiva que les encanta a los niños, pues también hay cuatro talleres de cocina, aquí a través de la colaboración de la empresa Nutrimenta, es una de las actividades que más les gusta, pero el resto de la mañana, salvo la pequeña hora del recreo, bueno, que es media hora, 20 minutos, en la que, bueno, pues los niños, lógicamente, les llama la atención el circuito tan bonito, tan preciso de educación vial que tenemos allí, pues les damos la bicicleta, les encendemos los semáforos, en fin, ese es el recreo, digamos, pero el resto son todas actividades por una empresa que es la que tenemos nosotros en la mayoría o en una gran parte del programa que desarrollamos a lo largo de todo el curso en el programa Conoce Mi Ciudad, que es la empresa Educo, es una empresa con la que estamos contentísimos porque aportan calidad, mucha calidad, simplemente para que os hagáis una idea, el proyecto impreso de esta escuela de verano es un tocho así de grande, o sea, que está todo más que planificado, y como digo, se trata, pues, de concienciar, o sea, de ayudar a los padres a conciliar el trabajo con la familia, es decir, ayudarle también en ese aspecto, pero desde la óptica de aprovecharlo de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible. Y no olvidemos que los niños son esponjas, cualquier cosa que se les inculque, desde pequeñitos, bueno, se les va a quedar y bueno. Fundamentalmente, fundamentalmente, eso es, ojalá, lo tuviésemos todos clarísimo, 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 porque eso es, esa es la base, la educación es la base de todo, y mientras más pequeñitos, más esponjas. Es fundamental trabajar todo, en la educación y en valores, en todos los aspectos, en las edades, desde más temprano, mejor, en los niños, lo que hacen todo, un niño le enseñas tú a que un papel de un caramelo no se tira nunca al suelo, que hay que buscar una papelera y se lo va a guardar en el bolsillo las horas que haga falta hasta que encuentre una papelera. La pena es que luego nos vamos relajando a medida que son mayores y demás, te pongo ese ejemplo gráfico, pero pasa absolutamente en todo lo más. Bueno, no sabemos, antes, con todo este tipo de actividades, hace muchos años no existían, y a lo mejor da su fruto, yo pienso que... La base es la educación desde el principio. Yo creo que sí. En todos los aspectos. Y luego lo transmiten a las familias, es decir, el estar ahí viendo un semáforo, luego van con papá en el coche, papá, ¿te has saltado el semáforo? Y le pelean. La mejor manera de ahorrar agua es que al niño le metamos que el grifo se cierra y solo se abre lo mínimo para poder lavarnos los dientes o para poder lavarnos las manos y no dejarlo abierto y demás, y que eso al niño lo va a cumplir a la baja tabla y que nos echen la bronca a los padres cuando no vagamos bien. Eso es fundamental. Pero luego son cursos, actividades muy interactivas, que salen de la monotonía del colegio, del pupitre, del libro. Estamos viendo alguna imagen de fondo y tal, y en el Centro de Educación Vial, y eso gusta a un niño, vamos. Es fundamentalmente, y además muy creativa, y además es una cosa fundamental, y vuelvo, no quiero ser pesado, pero vuelvo a lo de la calidad. Esta gente que, perdón, estos profesionales que tenemos este mes allí en la Escuela de Educación Vial, tienen una cosa muy clara, que es la motivación. Lo fundamental en educación es crear situaciones de aprendizaje, llamar la atención del niño, y para eso ellos tienen recursos extraordinarios, hacen teatro, hacen de todo, y lógicamente es una goza de estar allí. Yo estuve allí el primer día, estuve un ratito, y de luego me lo pasé con vos. Bueno, Andrés, esto comenzó este lunes, llegará hasta el 28 de julio. Es pronto para hacer balance de, no sé si se puede hacer un balance de estos días que llevamos de semana, pero sin duda alguna los niños estarán disfrutando, estarán aprendiendo, y lo van a seguir haciendo hasta el próximo día 28. Por supuesto, además, como te digo, es solamente la segunda edición. Nuestra intención es ampliarlo, lo que haga falta encajaremos presupuesto, porque no es barato, lógicamente hay que gastarse un dinero, tampoco vale mucho, no llega a 4.000 euros el presupuesto que tenemos para esta Escuela de Verano, pero nuestra intención es ampliar la oferta, como digo, ahora mismo es el segundo año, este año ya hay más demanda que oferta, es decir, no se ha quedado mucho fuera, pero ya hemos tenido más demanda que oferta, por cierto, fundamentalmente lo transmitimos a través de la base de datos nuestra que tenemos, que son fundamentalmente la de los colegios, la de las AMPA, y también una base de datos importante que tenemos, que son las familias que son usuarias habituales del circuito de educación vial, en los ratos libres, en la oferta libre que tiene el centro por las tardes durante todo el curso. Pero yo espero que, y estoy casi convencido, que con la calidad que ofertamos y que para próximas ediciones vamos a tener que ampliar la oferta y probablemente en un primer paso, en vez de ofertar 25 plazas, tengamos que irnos al doble como mínimo, y yo estoy completamente seguro de que se llenarían ya el próximo verano. Claro que sí. Bueno, dejamos ahí esta segunda edición de actividades en el Centro de Educación Vial que ya está en marcha, que ya están los niños aprendiendo, disfrutando y realizando esta segunda edición y vamos a abordar otro tema rápidamente, Andrés, que a finales de curso ha sido noticia y ha traído a muchos padres y madres de cabeza. Vamos a hablar con Andrés Pino de los aires acondicionados, para que ustedes se enteren en los centros escolares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que ha pasado está claro, pero lo que quiero dejar claro es que lo que ha pasado no ha sido flor de un día y no ha sido este curso. Sí, que viene atrás. Efectivamente, o sea, es un plan de... Se está intentando resolver ahora. Exactamente, se está intentando... Ha coincidido una ola de calor intensa en junio, pero no es... Que no es lo habitual. Bueno, tampoco es la primera vez. Ha habido muchos junios en que hemos tenido esta hora de calor. Sí, pero este junio como que se ha hecho más ruido, no sé por qué. Pues sí, quizás porque ya llueve y sube mojado. Entonces, como digo, esto no es de un día. La climatología en Córdoba, todos saben cómo es. Solo hace falta ver los telediarios. Pero el día de hoy hemos aparecido. Los telediarios en el Valle de Guadalquivir, las temperaturas en el Valle de Guadalquivir a partir de abril y de abril hasta octubre. Entonces, lógicamente, los centros se tienen que adaptar a esto. Son muchos días del calendario escolar, muchos días. Un porcentaje importante, por lo menos el 20%, si no llegas, casi, casi. Estamos hablando de un número importante de días a lo largo del año en que en los centros hace calor, hace mucho calor. Y a eso hay que darle solución. Yo estoy totalmente de acuerdo en los planteamientos de que hay que ir a lo mayor, a lo grueso, es decir, a calor más natural, a proporcionar sombra, por supuesto, a aislamiento, es fundamental. Pero en Córdoba eso ya no nos vale. Nos vale, por supuesto, pero hay que irse a una obstrucción urgente. Hay que irse a una obstrucción urgente. No puede ser que en los colegios de Córdoba Capital, pues ya, como digo, en mayo, junio, septiembre y mitad de octubre, pues los niños no puedan trabajar y los maestros no puedan trabajar en las condiciones en que trabajamos en cualquier otro sitio, porque en cualquier otro sitio sí tenemos aire acondicionado y, lógicamente, los colegios no van a ser menos. Nosotros llevamos trabajando este tema en equipo de gobierno seis, siete meses y el anuncio de la alcaldesa de poner aire acondicionado en dos años, eso no es tampoco flor de un día, es en base a un estudio que tenemos y nos vamos a ir a ello. Pero, lógicamente, con la aportación que sea necesaria de todas las instituciones que quieran, fundamentalmente la Junta de Andalucía, que es la que debería tirar del carro en este aspecto, pero yo quiero dejar claro que el objetivo del equipo de gobierno nuestro... Bueno, se está trabajando. Sí, estamos trabajando para que en dos años todos los centros de Córdoba tengan aire acondicionado. Luego ya veremos si hay otras medidas, pero es que no podemos esperar más. Muy bien, pues Andrés Pino, delegado de Movilidad, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, muchísimas gracias por la invitación, por haber estado aquí hablándonos de esta segunda edición de las actividades en el Centro de Educación Vial y, por supuesto, de un tema que ha sido noticia en la recta final del curso escolar. Un tema calentito. Calentito, nunca mejor dicho. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues esperemos que para la vuelta del cole tengamos unas aulas no tan calentitas, como decía el delegado, sino más fresquitas para que los niños se puedan aprender y rendir al 100%, que es de lo que se trata. Vamos a más cosas, vamos a abordar a continuación la actualidad que traemos hoy en nuestro programa.